Música Hasta que sobreabunde, señor, dame más fe Que pueda en tus recasos, mostrarme siempre fiel Que pueda en tus pupilas, guardarme para siempre Hasta que sobreabunde, envía tu poder Hasta que sobreabunde, envía tu poder La tempestad se afana, por destruir mi vida Los vientos son tan densos, que mueven mi existencia Pero al fijar mi vista, veo en ti la donanza Que sobreabunde en fuerza, que sobreabunde en gracia Que sobreabunde en fuerza, que sobreabunde en gracia Música En las noches sombrías, de densa oscuridad El enemigo trata de a mi ignorar mi fe Pero si yo confío, solo en ti Dios va Mi fe jamás se acorta, sino que aumentará Mi fe jamás se acorta, sino que aumentará La tempestad se acorta, por destruir mi vida Los vientos son tan densos, que mueven mi existencia Pero al fijar mi existencia Pero al fijar mi vista, veo en ti la donanza Que sobreabunde en fuerza, que sobreabunde en gracia Que sobreabunde en fuerza, que sobreabunde en gracia Música Música Música